Comisión, Congresista Tejada, muy buenas noches. ¿Cómo estás Enrique? Buenas noches. Le da usted la bienvenida al reino de la impunidad. ¿Por qué tanto? Hay una serie de situaciones que nos preocupan. Primero está este fallo que nos señala que tenemos que dejar sin efecto todo lo actuado con respecto a García Pérez a partir del 8 de marzo. Como si no hubiera existido una citación con él, como si no existieran los informes que ya aprobamos. Ha salido también un fallo del Tribunal Constitucional en el caso del Frontón, diciendo que estos delitos no pueden ser considerados de lesa humanidad. Hay una serie de fallos judiciales también que están pidiendo a la Procuraduría Anticorrupción que se devuelvan los bienes incautados a personas sentenciadas por delitos de corrupción. Entonces, hay una preocupación de que aquí se esté instalando determinadas prácticas que apuntan a la impunidad. Creo que sería una señal muy negativa. Pero en el caso de la media comisión, no dicen no lo investiguen, lo que dice es, oiga, hágalo bien, investíguelo bien, vuélvanlo a hacer. Sí, lo que entiendo es que el expresidente García está buscando que se le retire del proceso. Él había pedido que se deje sin efecto todo lo actuado con respecto a su persona. Lo que hace el Poder Judicial es darle la razón en parte, porque acepta su solicitud de que se dejen sin efecto algunas de las acciones de los últimos meses, pero se pide que se le cite nuevamente. Ahora, entonces el tema no es tan grave. Mira, sí es grave, sí es grave por varias razones. El Congreso tiene un mandato constitucional de fiscalizar. Nosotros no tenemos mandato imperativo, no somos responsables de nuestros votos y opiniones, y tenemos una serie de procedimientos que están establecidos en nuestro reglamento, que tiene rango de ley. ¿Y usted no reconoce ningún error en esos procedimientos que han seguido? Yo creo que los hemos seguido estrictamente. Hemos cumplido con el debido proceso. El expresidente García ha sido citado, se le ha indicado los temas, materia de investigación, ha estado en compañía de su abogado, de su asistente, de todo su grupo parlamentario, todos han intervenido, y incluso se les ha indicado que si no podían responder a una determinada pregunta, lo podía hacer por escrito, podía hacer llegar documentación. En ningún momento se les cerró las puertas. Pero el Poder Judicial le ha dado la razón en este aspecto. Nosotros habíamos pensado desde antes incluso volver a hacer una citación. Es probable que volvamos a citar a García, le demos un grado mayor de detalle, porque ahora estamos en condición de hacerlo. El Tribunal Constitucional, en su sentencia a Tineo Cabrera, que es permanentemente aludida por los investigados, señala que el grado de avance de las citaciones en el Parlamento depende del grado de avance de las investigaciones. En ese momento teníamos un grado de avance, ahora tenemos otro grado de avance. Podríamos hacer una citación nuevamente sin ningún problema. Pero, vuelvo a preguntarle, ¿usted no reconoce ningún error? Al final de las labores de la media comisión haremos una evaluación. Por el momento creo que hacerlo es dar herramientas a los investigados. ¿Usted puede señalar o podría señalar que el APRA, como algunos dicen, maneja el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional? Se escuchan tantas cosas de copamiento en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en la Fiscalía de la Nación. Yo no voy a entrar en esos detalles. Pero el expresidente García ha dicho, uno, el señor Álvarez no tiene militancia aprista, al contrario, es pepecista, creo, tengo entendido. O el doctor... No voy a entrar en un conteo de personas, la verdad. Yo creo en la separación de poderes, sí me preocupan algunas decisiones que se toman a ese nivel, pero así como yo respeto el fuero judicial, espero que se respete el fuero parlamentario. Si yo le dijera a un juez cómo fallar, cómo hacer su trabajo, yo miraría ética inmediatamente. En cambio, lo contrario sí está sucediendo. Pero señalar que un partido político o una persona maneja instituciones del rango del Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, es decir que estas instituciones no solamente son corruptas, sino fácilmente manipulables. No lo estoy diciendo yo, como te digo, estoy evitando pronunciarme al respecto. Muy bien. Se escuchan muchas cosas. Usted no lo dice, pero ¿lo cree? No, no, no. A ver. Como te digo, yo creo en la separación de poderes, espero que eso no sea cierto, porque sí son cosas que se comentan. Y se comentan en muchos ámbitos. Ahora, muchos señalan que la mega comisión ha sido muy política, su convocación ha sido muy política, ha filtrado, ha anunciado, ha anticipado juicios, ha dado opiniones usted, pues en todos los medios de comunicación. ¿No cree usted que este comportamiento ha generado las condiciones para que este fallo se produzca? De cualquier manera, de la que me hubiera comportado, hubiera generado estas reacciones por parte de los investigados. Es parte de su defensa. Yo soy muy cauto siempre que declaro. Yo nunca he acusado a ninguno de los investigados y menos he hecho imputaciones anticipadas. Nosotros hacemos una investigación, encontramos indicios razonables y recomendamos una acusación en nuestros informes. Ni siquiera acusamos, no tenemos capacidad de sancionar. ¿Pero ya recomendaron la acusación a Alan García? En algunos casos hemos recomendado que se acuse por algunas irregularidades. Esto es lo que hacen las comisiones investigadoras, no podemos dejar de hacerlo. ¿Y recomiendan la inhabilitación? No, 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 no podemos hacerlo. Una vez que se recomienda formular denuncia, por ejemplo, por infracción constitucional, esto puede ir a la subcomisión de acusaciones constitucionales y ahí se puede establecer algún tipo de sanción, pero no lo hacemos nosotros. ¿Van a acatar el fallo? El día lunes vamos a apelar a través del procurador del Congreso de la República. Pero sería una muy mala señal que una comisión investigadora del Congreso de la República no acate un fallo del Poder Judicial. Vamos a revisarlo detenidamente con los abogados. Entonces, como te digo, va a haber una apelación, mientras tanto tenemos que seguir con las investigaciones y no tenemos ningún inconveniente de volver a citar a García Pérez, con todas las indicaciones que tengamos que hacer para seguir el debido proceso, como lo hemos venido haciendo. Y si frente a esa apelación vuelve a fallar el Poder Judicial a favor de García, ¿qué harían ustedes? Ya lo valoremos. ¿Eternamente seguirán apelando? No, 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 lo valoremos en su momento, porque recuerda que tenemos dos meses por delante y todo esto nos retrasa, nos trae una serie de dificultades. Es inconcebible que uno haga una investigación por mandato del Pleno sobre una gestión de gobierno y no puedas mencionar siquiera a la persona que presidió esa gestión de gobierno. Bueno, lo que dice Alan García es que él presidió la gestión, pero no tiene que él estar detrás de cada funcionario en todos los niveles como para que se garantice que él está o no está metido en el asunto. Ah, bueno, yo estoy de acuerdo con él. De hecho, si tú ves la citación que le hicimos, no le preguntamos por precios de ladrillos, precios de cemento, le preguntamos sobre políticas generales, algo que sí le compete. Sobre decretos de urgencia emitidos, sobre política carcelaria, por ejemplo, política de gracias presidenciales, etc. Creo que esos son temas a los cuales él sí puede responder. Con esta tejada, ¿usted siente que lo quieren sacar de la presidencia de la Media Comisión? ¿O lo quieren sacar de la Media Comisión? Sí, no solamente lo siento. Ya lo dijo el abogado de García Pérez, Serás Morrena, que el objetivo es que me saquen de la presidencia de la Media Comisión y van a recurrir al juez para eso. Eso sí me parece absolutamente inaceptable. Imagínate si el día de mañana un juez decide que una persona ya no preside una comisión en el Congreso. Ya se acabó la separación de poderes. Bueno, yo creo que el Poder Judicial lo haga, como usted dice, por esa separación de poderes que se deben respetar en un sistema democrático. Bueno, yo ya no sé, la verdad. Esperemos que no. Bueno, después de los sucesos bochornosos de la Comisión de Fiscalización y de estos problemas por los que ustedes atraviesan, ¿la credibilidad y la autoridad de las comisiones investigadoras del Congreso está en cuestión? Sí, bueno, siempre ha estado. Yo creo que el Congreso ha tenido pocas comisiones investigadoras que han dado buenos resultados. Por ejemplo, cuando cayó el gobierno Fujimori, esa comisión que investigó los delitos económicos y financieros, el CIDEF. Después de eso hemos tenido una serie de comisiones investigadoras que no han tenido resultados. Nosotros esperábamos ser una comisión que haga la diferencia, que sí establezca los hechos tal como ocurrieron y si hubo irregularidades establezcan responsabilidades. Pero muchos analistas sostienen que las investigaciones de ustedes son pobres y que los resultados son pobres. Eso usted lo ha podido leer en muchos medios. Hay opiniones de todo tipo. Por ejemplo, hace unos días Gustavo Borritti ha sacado un artículo que titulaba En Defensa de la Media Comisión. Y también hay otras personas destacadas que han mostrado apoyo a las investigaciones que venimos realizando. Hay opiniones para todo. Es evidente que el Congreso es un espacio político y esto posibilita que en determinadas oportunidades se politicen los casos. Pero así es como funciona. Nosotros tenemos un mandato constitucional de fiscalizar y es así como lo llevamos a cabo. ¿Y usted no va a renunciar a ese mandato? No, no. No puedo renunciar. Y en el caso de la Media Comisión creo que no debería hacerlo. Porque ya estamos a dos meses de terminar y esto podría significar echar al agua todo lo avanzado. Con esta tejada, ¿es verdad que la comisión que usted preside ha gastado un millón y medio de soles en investigaciones? Estamos solicitando nosotros el monto exacto. Es posible que se haya gastado alrededor de un millón de soles en personal, porque tenemos un equipo que trabaja. Y es lo mismo que gasta la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Presupuesto, que son comisiones grandes en el Congreso. ¿Y en un análisis costo-beneficio diría usted que es un dinero bien gastado? Mira, yo creo que sí. Siempre fiscalizar, siempre establecer perjuicios que puedan haber habido al erario nacional es importante. Por ejemplo, en las investigaciones que estamos siguiendo en Business Track, hemos detectado un posible perjuicio al Estado por el envío de dos personas de Business Track al extranjero de cerca de 400 mil dólares. Eso ya es más del millón que se puede haber gastado en las investigaciones. Solamente en este tema. Muy bien. Congresista Sergio Tejada, muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Muy amable. Vamos a una pausa. Regresamos.